Música Hermosa esta noche dejemos ya las ganas Y solo dame encima lo que te voy a proponer Yo se que al igual que yo tienes muchas ganas De llamarme tu hombre y yo llamarte mi mujer Y a dejar el miedo atrás que solo te quiero dar Ese amor que nadie te ha podido dar Las experiencias por gozar, juntos de la mano caminar Dos almas unidas por el arte de amar Déjame ser ese quien te da un beso en las mañanas al despertar Déjame ser tu consuelo los tiempos difíciles de soportar Déjame ser ese quien por las noches te llene de loca pasión Déjame ser el que le diga al mundo que tú eres mi amor Solo déjame ser Hermosa esta noche dejemos ya las ganas Y solo dame un sí a lo que te voy a proponer Yo se que al igual que yo tienes muchas ganas De llamarme tu hombre y yo llamarte mi mujer Y a dejar el miedo atrás que solo te quiero dar Ese amor que nadie te ha podido dar Nuevas experiencias por gozar, juntos de la mano caminar Dos almas unidas por el arte de amar Déjame ser Déjame ser ese quien te da un beso en las mañanas al despertar Déjame ser tu consuelo los tiempos difíciles de soportar Déjame ser ese quien por las noches te llene de loca pasión Déjame ser el que le diga al mundo que tú eres mi amor Solo déjame ser Solo déjame ser El dueño de tu ser